Sonríe, estoy en cama de cocina Soy despedida, yo soy despedida Sonríe, estoy en cama de cocinar Bueno, me digas que ese es un marco de gusto, o sea que el proceso fue bien, ¿no? ¡Miren el par de brujas que está filmando! ¡Uy, de güero! ¡De güero el café! ¿Tienes que decir algo? Creo que es la sensación de cómo estamos allá. ¿Y yo? Laura. ¿Dónde eres? ¿De acá? Claro, está, pero dice que quería. Estoy tan contento, por fin llegó el momento, por fin llegó el momento, por fin llegó el momento. Ya, ya se me ocurrió. ¿Dónde está su Divina Gracia? Ahí está. No, 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 no. ¡Catalonia, ñe, ñe, ñe! ¿Qué es la suña? ¿Ah? La suña. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.